Música Hermano tengo algo que contarte, si tienes hermana se consiente, escúchate cuento mi historia desde dentro Y es que le quise a un hombre en el pasado y sigue presente en mi mente Y ahora me odia la gente, mi familia es diferente, los hombres hoy me rechazan Dicen que valgo pa' casa, y es que me duele el corazón Quiero que seas hoy mi voz, quiero que sanes mi dolor Que sientas como es el amor And the shit is hurting like a gunshot, she's dropping down like a raindrop Llegaste solo y ahora solo te vas, no te importe el daño que causaste detrás Viniste negante, mucho amor la embarazaste, pero ahora que te necesita tu ya no estas Abandonarla para ti fue lo primero, todos somos hombres pero pocos ejercen de caballeros Rompiste un corazón desde luego, a veces afrontar y apoyar vale mas que todo el dinero Con 14 se volvió a una mujer, su vida cambió, trajo al mundo un bebé Me contó que sufrió sabes, por todo lo que pasó, la presión familiar y el apoyo que en ti nunca encontró Se hizo fuerte a pesar de todo, ayer eran lágrimas, hoy está feliz con su hijo Las cosas han cambiado si, Dios es grande y ahora quieres volver a hacer el papel de padre She said she got pain on her chest now, and the shit is hurting like a gunshot, she's dropping down like a raindrop Baby no cryo, fight like a lion, telling you the best that nobody can deny it Baby no cryo, we came to tell your story, your story I see the tears in your eyes, eres fuerte but tu corazón just said it in pieces Te sientes sola y varias veces, you feeling like crying, so don't cryo, calm down, calm down You're beautiful if you don't know, no te caigas por verle, say to the pain goodbye, y empieza a sonreír Say to the pain goodbye, y empieza a sonreír She said she got pain on her chest now, and the shit is hurting like a gunshot She's dropping down like a raindrop, she's dropping down like a raindrop Baby no cryo, fight like a lion, telling you the best that nobody can deny it Baby no cryo, we came to tell your story, your story She said she got pain on her chest now, and the shit is hurting like a gunshot, she's dropping down like a raindrop Baby no cryo, baby no cryo, fight like a lion, telling you the best that nobody can deny it Baby no cryo, we came to tell your story, your story Baby no cryo, we came to tell your story, your story, your story out Baby no cryo, traping like a lion, tell ychen one cryo, sia parole t